35 milímetros despliega un nuevo rollo en este último programa del año, un último programa que espero que disfruten mucho. Nosotros también después de esto nos tomaremos unas pequeñas y cortas vacaciones, esperamos que sean merecidas, pero pues queremos descansar un poquito para llegar con ánimos renovados y proponerles nuevos elementos dentro de todo este paquete, dentro de todo este programa, dentro de esta dosis semanal de cine que es 35 milímetros. Nos acompaña en cabina Carlos Fernando Alvarado. Juan, todo un placer saludarte. Obviamente a nuestros oyentes ya estamos llegando a final de este año 2016, estamos ya digamos a portas de terminar y darle la bienvenida al 2017. Nuestros mejores deseos para todos, que disfruten de estas fiestas, de este final de año, que hagan lo que les gusta hacer, ojalá vean cine. Y como dice Juan, tendremos un descanso el mes de enero, esperamos encontrarnos de nuevo otra vez en febrero con ustedes, disfruten de las vacaciones, pues pueden volver a escucharnos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Y obviamente bienvenidos todos los comentarios y recomendaciones de qué les gustaría que habláramos para el año entrante. Claro que sí. Temas, películas, géneros, directores, autores, tecnología, cambios, industria, es decir, todo lo que sea bienvenido en el mundo del cine, maravilloso. Claro que sí, estamos ávidos de eso y de explorar todo lo que nos ofrece precisamente este mundo. Como decía Carlos, pueden ver todos nuestros anteriores programas en nuestra página de Facebook, arroba somos35milímetros, o la caja de fantasías, que es nuestro canal en YouTube, ver nuestros 50 programas anteriores. Hay mucho para ver definitivamente. Creo que alrededor de hecho, yo he hecho el cálculo por ahí, son casi 26 horas de material. Bueno, ahí está. Así que ahí tienen, por si quieren más. Ahí tienen para que se quieran entretener. Ahí tienen. Entonces, empecemos con este programa que va a estar dedicado a los estrenos que se vienen el otro año. Hay de todo, realmente. Obviamente, hay de todo y lo que hacemos aquí es un trabajo especulativo de contarles algunas cosas, obviamente, informativas de lo que sabemos de los estrenos y de lo que podríamos esperar o querer, porque muchas de esas películas son deseadas, porque posiblemente son continuaciones de algunas otras, porque son promesas en alguna temática. Contarles un poco nuestros antojos alrededor de esto que el 2017 propone y esperamos promete. Hacer de lleno y de una vez por todas una salvedad, y es que muchas de estas películas no tenemos el estreno fijo, puede que ni siquiera se estrenen este año, inclusive a comienzos de este año que hicimos un programa similar, yo dije que Jumanji y El Aro 3 iban a estrenar este año, al final nunca se estrenaron, se terminaron postergando muchísimo tiempo después, así que paciencias y algo, nosotros también somos humanos, nos podemos equivocar y cuando hablamos de fechas de distribución, pues eso puede cambiar lo que ustedes quieran. Y tener presente efectivamente que esa es la dinámica de la industria, la industria trabaja con muchas variables, de hecho anuncian y prometen, digamos que esto está basado un poco en la información que la industria y que alrededor de la industria la prensa especializada propone, pero pues la industria perfectamente es una productora, tiene problemas de financiación, tiene intereses cruzados con dos o tres películas y se deciden postergar, pues digamos que jugamos con una expectativa plausible de lo que podría pasar en 2017. Por supuesto, así que iniciemos con este programa. Buenas, nada dos por favor. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas... Bueno, Carlos, ¿empezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Qué estreno llama la atención? Arranca, Boswán, arranca. No, bueno, aclaro que esto no va a ningún orden, sencillamente es lo que tenemos aquí una lista creo que de casi 60 películas que se estrenan el año que viene, 2017. A mí me llamó mucho la atención que resulta que el otro año se estrena un remake actual o una reinterpretación actual de Guardianes de la Bahía. De hecho, ni siquiera sabía que se... ¿De Guardianes de la Bahía la serie de televisión de los noventas? Sí, 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 que se llama Baywatch. Yo ni siquiera sabía que ese era el nombre en inglés. Sí, sí. Pues sí, resulta que se estrena. Me llamó mucho la atención. Es una película protagonizada por Dwayne Johnson, por La Roca, por Zac Efron, que era de estos cantantes de Disney que poco a poco se ha desligado más de ese cuento y era ya... Una versión masculina de Hannah Montana. Sí, sí, era por ahí, pero yo siento que se ha desligado. No nos digamos mentiras. Ahora lo veo más como el adolescente cretino, pero aún así me parece que tiene propuestas interesantes. No, no, no. Tenemos a Alexandra Daddario, que esa chica es impresionante, es hermosísima. Muy bella. Me clavó una puñala en el corazón cuando hizo de Annabeth Chase en las películas de Percy Jackson, pero se le perdona porque esa mujer es bellísima. Y no, resulta que es una película dirigida por el mismo director de Quiero Matar a Mi Jefe, que es Seth Gordon, que esas películas me parecieron realmente muy divertidas y tienen un humor así... no tanto que exploten el absurdo, sino un humor situacional. Pero es un humor situacional bienvenido. De verdad que me hizo recordar mucho, hablando de Quiero Matar a Mi Jefe de la primera, como cuando uno está con amigos, en un plan muy desenfadado, que las bromas salen, que sencillamente uno está ahí para reírse. Me pareció muy genial. A mí me gustó. No sé, Carlos, que recordará de la serie. Pues yo vi la serie, claro, digamos, en los noventas. Es una serie, digamos, pues como destinada a activar la testosterona masculina. Estaba Pamela Anderson. Sí, claro. Y no, en fin, Pamela Anderson, digamos que esta fue la serie que la catapultó a la Pamela, y lo que hacían era, yo no recuerdo cuántas temporadas, pero circulaban, digamos, el cast de la serie cambiaba, y entraban siempre mujeres voluptuosas, no todas, pero la gran mayoría voluptuosas, y nos llenaban por lo menos la mitad de cada episodio, una especie de videoclip con música de fondo y viéndolas trotar en medio de la playa. En cámara lenta. En cámara lenta, sí, no, esto no es un asunto gratuito. Bueno, una serie de esas de culto, que se recuerda por esos valores más que por la calidad. O sea, yo creo que es una serie menor, es una serie realmente sin mayor trascendencia ni mayor profundidad, pero que se volvió significativa a la época. Carlos, ilumínanos, porque me viene esa duda. ¿Cómo sustenta uno una serie de no sé cuántos capítulos y temporadas, como vos me decís, a punta de salvavidas? ¿Cómo sustenta uno eso? Finalmente, comienza desde las historias sencillas de la playa, de cómo trabajan los salvavidas a diario, qué problemas tienen que atender, hasta ya comenzar a generar las situaciones melodramáticas y enredos pasionales entre los personajes. Hasta los absurdos, entonces tuvo una contraparte, una especie de serie spin-off, que era un poco como qué pasaba con ellos en el día, pero en las noches, qué pasaba en las noches con ellos, que tenían unos clubes, uno trabajaba como detective, bueno, es una cosa que se salió de las manos de cualquier verosimilitud, pero simplemente por el encanto de estas mujeres allí en el resto, yo creo que no era más. Bueno, interesante, Carlos, por esta dosis, que hacía falta esta retrospectiva, porque yo soy muy ajeno y me llamó la atención, o sea, conozco el concepto, conozco las referencias y los chistes de caminar en cámara lenta, pero no conocía como tal la serie. Carlos, coméntanos, ¿qué te llama la atención de la lista que tienes ahí? Bueno, yo tengo, entre las películas del año entrante, que le tengo mucha expectativa a una película que se llama Kingsman, The Golden Circle. Sí, 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 sí. Esta película es una secuela de Kingsman, Agente Secreto, del 2014, si no estoy mal. No, no, del año pasado. Del año pasado, 2015. El año pasado, 2015, Juan, me recordará que yo con las fechas me pierdo un poco, dirigida por Matthew Bowne. Sí, claro que sí. Que en algún momento Juan no nos habló de él, que dirigió Kikaz. Sí, sí, sí. Una de las de los X-Men, si no estoy mal. Sí, The Steelers Class, la primera. La primera. Es un director que tiene ya un recorrido interesante, como digamos, en este universo de carácter heroico, que está basado además en... Cómic de Marvel. En cómics, exactamente. Bueno, esta me gusta mucho porque disfruté muchísimo la primera película. Son unas películas que me encantaron. Creo que tiene una de las escenas de acción que yo pondría en mi top 5 de escenas de acción. Más brutal. Más brutal que yo he visto, que es la escena de la iglesia. Sí, sí, sí. Me pareció un personaje absolutamente fantástico, que es parodia, tributo a James Bond. Sí, sí, sí. Pero pues, bueno, muy buen sentido. Bueno, no sé. ¿Qué nos cuenta esta historia? Bueno, es que nos promete. Bueno, es una continuación. La información que tenemos es que el personaje, creo que lo mencionamos alguna vez. De Colin Firth. De Colin Firth va a regresar. ¿Cómo? No sabemos. No tenemos ni idea porque fallece en la primera parte. El protagonista, que no recuerdo el nombre, el actor, se mantiene. De Taron Egerton, si mal no recuerdo. Se mantiene como personaje. Y que tenemos la inclusión de Channing Tapetoon, Halle Berry. Y entonces, bueno, nos ofrecen aquí que el universo crece, que la película fue exitosa la primera y eso permite que se continúe, que tenga actores de reparto y que, digamos, nos planteen otro divertido episodio de los agentes secretos y que tengan que enfrentarse a las típicas historias tipo James Bond para salvar al mundo. Entonces, no sé, es una de las películas que le tengo mucha expectativa, Juan, que ya tiene. No, a mí me encanta porque Matthew Vaughn dirige las escenas de acción frenéticas y sádicas y brutales de una forma excelente, así sean supremamente estúpidas. La escena del pasillo de Hit Girl en Kikazuno, que es ella sola contra ese pasillo. Maravilla. Es maravillosa, es ridícula en muchos aspectos, pero a mí me encanta y yo siento que es un excelente director y obviamente muy emocionado por lo que nos puedan traer para esta secuela. Yo quisiera hablar de una película que no me genera en absoluto ansias, pero pues que me parece interesante pues mencionarla porque sí hay gente que le gusta y es la siguiente película de Transformers. Estamos hablando de Transformers 5, El Último Caballero, dirigida por supuesto por Michael Bay, ¿cuándo no? Michael Bay dirigió todas, ¿cierto? Sí, por el señor Explosiones, sí, claro, por supuesto. No sé, pues sabemos que yo realmente, yo ya me perdí de esto, yo la vi hasta la 3. Yo vi las 4, la cuarta es terrible, la tercera era mala, pero la cuarta es terrible. Ay, Dios mío. Sí, sí, la cuarta es terrible. Introducen una cosa que hace parte del universo de los Transformers, que son los Dinobots. Sí, yo creo que eso es lo que se vendió. Claro, muy queridos y muy recordados en la serie de televisión de los 80, 84, 86. Los Dinobots son un elemento muy bello porque tienen obviamente ese asunto nostálgico y son muy tiernos, siendo obviamente, pues obviamente unos... Unas bestias. Unas bestias. Entonces yo siento que aquí eso fue lo que terminó por perjudicar más la ya muy mal maltratada saga de Transformers. Sí, sí, sí. Porque no hay forma de enamorarse de ellos, desilusionan, desencantan, son gratuitos, obviamente se introducen dramáticamente para salvar parte de la situación. Entonces yo siento que ahí, con todos los problemas que tenía la saga, eso termina en empeorar el asunto. Yo realmente aquí yo no entiendo qué está pasando. Creo que Optimus Prime se está rebelando contra la misma humanidad. Yo ya no sigo esto y creo que tampoco Michael Bay busca que no lo sigas. No, no, no. Que se siente y que vea mujeres. Es un asunto de explosiones. Sí, 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 sí. Igual hace días vi un video, en estos días lo compartiré en las redes sociales. Se llama ¿Por qué odias que te guste Michael Bay? Va más o menos por ahí. Pero ahí es un estudio interesante sobre ciertos elementos cinematográficos que Michael Bay usa, que yo ni siquiera creo que él sea consciente de que los usa, pero son interesantes. Y es desde el color, desde el montaje, desde el movimiento, porque es un director muy inquieto. Y bueno, pues al que le guste, bienvenido. Yo para esto de una vez paso. Paso no. Yo con seguridad me la veré. Me veo todo lo que tenga que ver con el universo de los Transformers, que le tengo muy amor muy particular a la serie de los ochentas. Sin embargo, sé, efectivamente siente uno pues ya el desgaste y digamos pues que el camino perdido del asunto. Vamos a ver, pues repite Mark Wahlberg. Que estuvo en la cuarta película, la actriz, que no recuerdo el nombre, que es muy bella, muy encantadora. Que además hace... Laura Haddock. Yo no recuerdo el nombre. O Isabela Moner. Sí. Ni idea. Que hace, ha actuado en una de las series de televisión que me han gustado, los últimos de... que se llama Bates Motel. Un personaje muy interesante. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa pues con la película, pero como bien dice Juan, pues mayor expectativa. Sí, sí, sí. Carlos, tu segunda recomendación. O en general, de la lista. Sí, de la lista que tenemos. Bueno, una que quiero mencionar que la hemos tocado un par de veces en los programas, pero pues que le tengo mucha expectativa, es Wonder Woman, la película de la Mujer Maravilla, que sabemos bien hace parte, toda estrategia que tiene Warner Brothers de construir el universo de DC Comics en el mundo del cine, en las live action movies. Juan lo ha dicho un par de veces y el comentario creo que es muy acertado, infortunadamente, muy apresurado el proceso de construcción, quizás por tratar de seguirle el paso a la competencia. Que les lleva como cinco cuadras de ventaja. En todo sentido, desde el punto de vista del tiempo, de la calidad, de la cantidad de películas, aquí digamos como por casi estar al mismo nivel, porque de hecho incluso la película Liga de la Justicia está prometida muy cerca para el 2018, es como apresurado, eso ha maltratado. De hecho no, sale el otro año también. ¿También este par de? También. Vamos a ver qué pasa. Entonces bueno, esta película de la Mujer Maravilla, que se hace muy llamativa por muchas cosas. La primera, pues bueno, pues es una historia, la primera vez, si yo no estoy equivocado, que vamos a ver la Mujer Maravilla en la pantalla grande con una película en solitario. No sé por qué se demoraron tanto. Se demoraron tanto, pues sabemos que es quizás el personaje de cómics. Femenino por excelencia, sí. Exacto, emblemático y querido además, de una aceptación increíble en los públicos. Que vimos ya un par de trailers, que se prometen por lo menos ser interesantes, pues Gal Gadot sabemos que es una diosa perfecta para interpretar a este personaje. Y que a mí me gusta muchísimo por lo que vemos en el trailer, que pareciera que van a combinar como épocas. Un asunto un poco histórico. Sí, 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 primera guerra mundial. Y obviamente el contexto más contemporáneo, eso me gusta. Película de orígenes. Está Chris Pine, como en el interés romántico. Trevor, algo, no recuerdo el nombre del personaje. Steve Trevor creo que se llama el personaje. Steve, sí, sí. Sí. Bueno, Chris Pine lo recordarán de la trilogía de Viaja a las Estrellas. Él es el querido Capitán Kirk. Capitán Kirk, por supuesto. Entonces, bueno, a mí me provoca bastante. La directora, Juan, yo no sé si recuerda. Si no estoy mal, es una directora. No recuerdo el nombre. Patty Jenkins es el nombre de ella. Patty Jenkins. Sí, yo no sé qué ha hecho ella, pero bueno, digamos que me parece una cosa interesante sin caer en tonos feministas, que haya una sensibilidad femenina de cara a la dirección de una película, de una mujer que representa, por lo menos la lucha de las mujeres por la igualdad. Pues a mí me ha gustado mucho lo que han mostrado hasta ahora. Me gusta mucho la paleta de colores, me parece interesante. Me gusta mucho el aspecto histórico que tienen detrás. Hay que ver cómo lo desarrollan. Para mí esta va a ser la última oportunidad que yo le dé a DC antes de pensar si sigo yendo a cine a ver sus películas o de lleno pues ya me decanto por la piratería. Que entre otras, aprovechando, bueno, es que no tuvimos hoy sección de noticias, pero la semana anterior leí, no sé si Juan ya alcanzó a mirar, que se, yo no sé cómo se llama eso, se promete, se anuncia una película de las sirenas de Gotham. Sí, con Margot Robbie siendo la productora. Exacto. Entonces, claro, que además como que introduce a Poison Ivy y a Cap Bowman como personajes. Que últimamente en los cómics se están pegando mucho. Que ahora que mencionas un poco lo de la oportunidad, que entiendo que además que después de Escuadrón Suicida uno queda sin ganas de darle oportunidad. Pero que bueno, que sumado al tema de La Mujer Maravilla están creciendo este público, perdón, este cast de personajes femeninos un poco dentro del universo. Muy interesante. Interesante, sí. No, me gusta mucho el juego que puede haber con las tres, pero de ahí a que lo hagan bien, pues bueno. Repite David Taylor en la dirección además. Sí, en la que estamos hablando de las sirenas de Gotham. Que me gusta el título, por cierto, me parece bonito. Yo quisiera hablar de Halloween, que el otro año tenemos otra película, ya lo habíamos comentado, supuestamente está produciendo John Carpenter. Sí. Es una película dirigida por Cole Bladen, no lo conoce nadie, y yo estaba esperanzado que esto fuera un remake, un reboot, algo, pero creo que es una Halloween 8. O sea, perdón, perdón, no, Halloween 9 inclusive, porque sabíamos que todavía había acabado con Halloween Resurrección, que es del 2002 si mal no recuerdo, y aquí aparentemente esta nueva secuela de Halloween que se llama The Night Evil Died, tiene que ver con como Michael Mayra se retorna, ahora con la abuela de Laurie Strode, pues como que a matarla y disque a sentar los asuntos de familia. Yo me esperaba que fuese más bien una especie de remake o una reinvención, pero pues continuar los de donde lo dejaron, no sé, no me parece tan pues tan sabio, inclusive no he visto Resurrección, me han dicho que tiene unos comentarios malísimos, me vi la anterior de hecho, que es Halloween 20 años después, que me parece que tiene unos toques ahí sí más interesantes, de hecho si lo hubieran acabado ahí, hasta lo compro realmente, pero lo otro, no sé. Las de Halloween, yo estoy un poco perdido en esta parte, las dos versiones que se hicieron como en el 2007-2009, son dirigidas por Rob Zombie, que me gusta un poco el interés gore de Zombie en su tratamiento, yo vi la primera y me gustó, me gustó digamos como esta especie de remake de la película, vamos a ver qué pasa, lo que pasa es que siento yo que empiezan como a maltratar la propia saga con las distancias, con los reinicios, hasta que deforman un poco, tanto es que podría decir esto, bueno mi mala memoria no ayuda, pero que en este momento se me difumina un poco la historia precisamente por tantos recomienzos y tantos digamos procesos de reconstrucción. Halloween es, me parece una franquicia interesante, siento que Michael Myers es un monstruo que sirvió de arquetipo para desprender muchos otros, de pronto más adelante ya como tal, le podemos dedicar un poco a algo. Ya podemos hablar un poquito de eso, yo he visto como una especie de trilogía principal, que estamos hablando de la 1, la 2 y la 7, pero pues tendría que mirar qué más hay de por medio. Carlos. Bueno, yo quiero hablar de una película que posiblemente sea muy llamativa para cierto público, que es Triple X, el retorno de Sander Cage. Sí. Esta es una película, supongo que será la tercera, como de la franquicia, que fue muy famosa en la década del 2000. Triple X es una película, pues digamos que se convirtió en película de culto por el personaje que interpreta Vin Diesel dentro de la historia, que es un hombre, digamos, dado a la acción, fuera de la ley, pero sin ser finalmente, digamos, pues ni un porajido ni nada por el estilo, que le gusta, digamos, un poco sabotear el statu quo y entonces cercano un poco al mundo de los videojuegos, de los juegos un poco, digamos, de tipo urbano, a los autos a la velocidad, que hace un ciertas condiciones, contratado casi que por obligación por el gobierno para servir de agente secreto, pero que es, digamos, un hombre con una cantidad de habilidades, pero que pues no es el agente secreto formado, pues digamos, en medio del sigilo y creado en las técnicas de espionaje. Ese plot sirvió muy bien para la película, que se convirtió en una película muy de culto, hicieron una segunda parte con otro actor, con Ice Cube, si no estoy mal. Ay, sí. Y que repite, en las dos películas, repite a Molly Jackson como, digamos, el agente que se encarga de controlar al personaje. Ya sabemos por qué lo ficharon para Nick Fury. Para ser después de Nick Fury, sí, que además es un personaje muy similar, yo no lo había pensado Juan, muy similar el de Nick Fury al personaje que tiene en esta saga de Triple X y nos regresa ahora en 2017, que además pues tiene, digamos, el plus, por lo menos desde el punto de vista mercadeo, es que regresa a Vin Diesel otra vez como personaje, de hecho pues el nombre es el regreso de su personaje, de Sander Cage. DJ Caruso es el director, que si no estoy mal, es el director de la primera película. DJ Caruso creo que dirigió una de las de Rápido y Furioso. Bueno, vamos a ver qué pasa, son películas de esas que siente uno como para entretenerse un fin de semana, que no hay nada más para ver, para ver un poco de arena línea y de acción. Samuel y Jackson veo aquí también la información, también repite dentro del personaje. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo las tengo pendientes, no, por eso. No, casi nula, o sea, tengo en la casa el DVD de la segunda, pero nunca la vi, recuerdo es que está Ice Cube y ya, pero pues hombre, no sé, habría que mirar, de pronto es el momento, de pronto ver Riddick también, que no las he visto. Yo en su momento disfruté mucho la primera, o sea, disfruté sobre todo ya la parte, no tanto el arranque, sino ya la parte de espionaje, que empieza a tener ciertos tonos interesantes, sobre todo, digamos, románticos y un poco emocionales en Europa, pero obviamente pues esto raya con cierto tono de caricatura, simpática, no son películas pues muy profundas, pero son películas para pasar el rato. No, pero bien, eso es importante también. Sin escapista para ver, de pronto nos trae algo interesante. Yo le termino por coger cierto cariño a Vin Diesel con los años. Yo no tanto, bueno, Groot, Groot, Groot sí me conquistó, pero de resto no. Quisiera hablar de la propuesta animada que tenemos para el otro año, aparte de Cars 3, que en su momento pues ya hablamos de lo que nos puede traer. Yo hablo de Coco, que es una película de Pixar, también no se sabe la fecha de este sereno, está dirigida por Lee Uncric y Adrián Molina, que es lo interesante, que es como Pixar ve la gran festividad de Día de Muertos en México. Está protagonizada por Gabriel García Bernal, inclusive. Solamente han develado unos cuantos avances, pero es muy bello hasta ahora lo que nos han mostrado. Yo estoy emocionado, no se sabe nada, no se sabe ni siquiera de qué va, pero yo pienso que Pixar, contemplando o mostrando su visión de una festividad tan bella como esta, ya con eso ya me compraron. Por encima de Cars 3 y eso que ya hablamos, como les digo hace días, de la propuesta que puede tener. ¿Carlos? No, la verdad pues me gusta que tengan el tema de exploración, digamos, del Día de los Muertos, me parece una festividad siempre muy llamativa, esa celebración de la muerte tan directa, tan clara, incluso con una iconografía tan particular. Vamos a ver cómo la aprovechan. Ya han habido trabajos por ahí como cercanos a eso, incluso en cortos animados, pero interesante que Pixar le ha puesto como el proceso. Bueno, uno siempre disfruta mucho de las películas de animación de esta casa productora. Vamos a ver qué nos trae, qué nos depara. Sí, inclusive pensar en el tema de la muerte dentro de una película, entre comillas, para niños, eso me parece bien, pues me parece como cosa rara, algo con lo que Pixar nos puede sorprender y que sabemos que va a trabajar bien, porque siempre este tipo de temas que son tan complejos, siento que lo puede hacer bien. Bueno, yo tengo otra recomendación, no puedo evitar pues digamos el tema mío y quiero mantener el tono. Ya recomendé Kingsman, recomendé Wonder Woman, sigamos con el mundo de los cómics adaptados. Thor Ragnarok, que ya estamos en fase 3 de Marvel, una película pues a la que le tengo un especial amor, porque quizás Thor es de mis personajes favoritos dentro del universo de Marvel. Bueno, ya sabemos que Doctor Strange se ganó nuestro corazón hace poco, pero Thor es un personaje que le tengo mucho amor en general dentro del universo en especial de los cómics. Thor Ragnarok es la tercera parte en solitario de la historia de Thor. Ya habíamos visto dos películas, obviamente una película de inicios, una película de conflicto. 2011. Sí, 2011. Se llamaba la segunda película. A Dark World o Un Mundo Oscuro. Un Mundo Oscuro, 2014, si no estoy mal. 13. 13. Bueno, Juan es el que es más ubicado. No, es que hace poquito la vi. La volviste a ver. Bueno, Ragnarok es la tercera parte, que incluso digamos promete hacer algo, puede que sea en menor condición, pero similar y ya explico por qué a lo que se hizo en Capitán América Civil War y es que va a introducir algunos de los personajes que nos quedamos esperando en Civil War, por ejemplo Hulk. Y ya sabemos después del primer final, post créditos de Doctor Strange, que Doctor Strange también va a estar. Obviamente, por lo menos tenemos ya tres personajes interesantes. Ragnarok es una historia muy interesante dentro del mundo de los cómics. No vamos a hacer spoiler profundo, pero tiene que ver con una crisis fuerte de Thor. Una crisis que tiene que ver con su padre, muy trascendental. Vamos a ver cómo la van a trabajar dentro de la historia. Sobre todo lo pienso yo es de cara a las películas posteriores, digamos, de la franquicia. Y es que pasará con un Thor tipo Ragnarok después de la película, después de este relato, por ejemplo, de cara a las Guerras Infinitas. Tiene que ver aquí una construcción interesante. Bueno, digamos que tiene a actores pues como de ya conocidos como Anthony Hopkins, obviamente Benedict Cumberbatch, Charlize Theron, Idris Elba en el personaje que ha odiado, lo cuenta bastante, que ha odiado hacer del personaje Guardián del Bifrost. Se me escapa el nombre del personaje en este momento. Se me olvida también. Heimdall es el nombre del personaje. Entonces, bueno, son las películas que yo espero. Está en postproducción y está supuestamente anunciada, si no estoy mal, para noviembre. Sí, sí. Que es un poco la época donde hacen estrenos también la casa de Disney y Marvel. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo pues para extenderme no mucho pues con esto, yo digo que el principal problema que le va a esta película es que la quiero ver no por Thor, sino porque va a aparecer Hulk y van a aparecer Doctor Extraño. Vos a mi contrario, no tienes tanto amor. No, o sea. ¿Por quién? ¿Por Chris Hesburgh como Thor o personaje? No, 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 no. Me gusta mucho como personaje, pero no lo he disfrutado tanto en sus películas en solitario. De hecho, siento que con Los Vengadores hace un juego muy genial. Sí. Pero no, en solitario no lo he disfrutado tanto y la película no me llama tanto la atención, pero me llama más la atención por los secundarios que tiene. Sí, sí, sí. Pero pues no, yo le daría una oportunidad. Es Marvel. La voy a ir a ver a fin de cuentas. Yo continúo con esto. Tiene que ver con una película que se llama Death Note. Está producida por la cadena de Netflix. Sabemos que el director es Adam Wingard. Está protagonizada por Nat Wolf. Para quienes no lo conocen, no se preocupen. Es otra estrella, no de Disney, sino de Nickelodeon. Pero pues por ahí va. Y está Willem Dafoe prestando su voz para un personaje supremamente importante dentro de la obra. Ryuk. Ryuk. Maravilloso. ¿Cómo se llaman los demonios? Shinigamis. Shinigamis. Dios de la muerte es como la traducción más cercana que podemos tener. Pues a mí me encanta. Ya hemos hablado de esto, de cómo Netflix tiene la oportunidad de impulsar esto como quiera, de tratar los temas que quiera, de tener la calificación que quiera. Yo estoy emocionado y en este momento ya están en postproducción. O sea que yo creo que esto lo tendremos en los primeros días de marzo, pues, o quién sabe. Pero yo estoy plenamente emocionado y es una historia que me gusta mucho y que siento que antes estaban demorando en adaptar fielmente aquí. Maravilloso. A mí me encanta. Yo pues vi la serie. La serie de anime japonesa hace no mucho. La vi ese creo que a principios de este año. Me encantó. 40 episodios. Una cosa desde el punto de vista de la historia. Un guión increíble y la narración tiene unos picos dramáticos y además unos suspensos muy fantásticos. Entiendo que en Japón ya han hecho algunas adaptaciones a Live Action. Han hecho tres. ¿Han hecho tres? Tres y creo que por ahí hay una especie de serie dramática, pero no sé si es coreana. Pero sí, hay tres y creo que están planeando una cuarta. Ok, vamos a ver. Pero me encanta y me encanta la noticia que nos da Juan de que Wilhelm de Ho va a estar prestando la voz para el personaje de Luke, que es un personaje pues obviamente central y encantador además. Y hasta divertido, sí. Sí, porque tiene una cosa allí encantador como digamos su propia dimensión. Bueno, no vamos a contar, pero digamos simbólicamente toda la mitología que hay detrás. No, y es cierta de misantropía entre el personaje, que es hasta curiosa. Sí, es una cosa muy interesante. Y continuando con los tonos, Logan, que es obviamente la tercera película en solitario, en este caso de Hugh Jackman, interpretando a Wolverine, el querido personaje de los X-Men, que obviamente pues ha ganado el corazón del público y que creo yo, sin lugar a dudas, catapultó a la fama o digamos que tras de él toda la historia de los X-Men. Es decir, sin dudas pues es el personaje que uno quiere ver y que espera detrás de estas historias. Se cuenta pues como digamos todo el rumor es que esta es la última película, aunque también la semana pasada, no sé si Juan vio un poco el comentario, yo lo leí en un titular muy rápido y es que Ryan Reynolds de Deadpool está tratando de hacer un ofrecimiento para que Deadpool y Wolverine aparezcan juntos en una película. Hombre, sí. Lo que se escuchó por allá rápido es que a Hugh Jackman como que no le chocó la idea, pero él ya había declarado que no iba a hacer más películas. Vamos a ver qué tanto Ryan Reynolds lo convence, no sé si aparezca en Deadpool 2, bueno, que es que sabemos del asunto. Pero bueno, Logan tiene el nombre del personaje, digamos el nombre de Pila, uno de los nombres de Pila, porque tiene varios. Sí, tiene varios. Sí, uno de los nombres de Pila del personaje, pero que está digamos haciendo alusión a una historia también muy importante, digamos haciendo el paralelo con Ragnarok en el caso de Thor, tiene que ver ya en este caso es como con la madurez en el actud del personaje, de hecho los trailers que han salido, ya hemos visto un par, muestran a Logan en un aspecto efectivamente de vejez. Casi agónico. Casi agónico, sí. Juan, ya lo comentamos en un momento, se introduce un personaje importante que es X-23, que es una especie de versión femenina de Logan, tiene unas imágenes muy encantadoras en el tráiler, está la música de Johnny Cash, esta canción encantadora que en su momento lo conversamos. Bueno, no sé, para mí es una cosa que vale la pena ver, está James Mangold en la dirección, si yo no estoy mal, él dirigió en la anterior, mortal. Esperemos a ver qué pasa, qué nos trae como propuesta esta película. Obviamente sabemos que estamos en estos años de épocas de superiores tan interesantes, vamos a ver qué viene. A mí el tono me compró, o sea, si ya estamos hablando de una posible muerte, entre comillas, una posible adiós al personaje. A mí me gusta mucho y más por lo que habíamos dicho, que se llama Logan, no Wolverine. Puede mostrar una faceta, inclusive aún más humana, y eso que siento que es un personaje muy humanizado de por sí, del personaje. Hay muchos más elementos para hablar, se viene obviamente la próxima película de Spider-Man, de la que hablamos hace tiempo, se viene La Momia, se viene Guardianes de la Galaxia 2, que es de las películas, si no es de lleno, la que más espero del otro año. Rapi Furioso 8, que también les comenté que me compró esa película. La Liga de la Justicia, como lo habíamos dicho. 50 sombras más oscuras, yo no he visto la primera. Yo tampoco la he visto. Y Carlos, ¿qué piensa de esto? Pues de esta saga. No, pues habría que verla, habría que ver la película como para hacer el comentario, pues digamos que la especulación es desde muy afuera, porque no conozco las novelas. Sí, 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 yo también, yo también. No, yo sí tengo una especie de, me han comentado cómo van, cómo es el cuento, pero pues... Yo no, ahí sí no me atrevería como a especular el asunto. Me gusta mucho el actor James Dorman, porque actúa en una serie de la BBC fantástica, que se llama The Fall, interpreta a un personaje que es una especie de asesino en serie, pero digamos que está muy confiado en la vida real, medio de una familia, y digamos que la contraparte detectivesca que está detrás de él es Gillian Anderson, la querida actriz de los archivos Secretos X. La gente es Colleen, aquí tiene un personaje evidente detectivesco, pero distinto, y es una serie en tres temporadas. La tercera decae para mí, pero las primeras dos temporadas son perfectas. Entonces le tengo un amor a Dorman como actor en esa película. No sé, habría que ver en las sombras de Grey, pero no llama la atención. A mí tampoco me llama mucho la atención, sé que es una segunda parte, fijo la tercera parte la dividen en dos, qué novedad. Pero bueno, pues a quien le intereses. Tenemos el propósito de un perro, del que lo hablamos también hace unas cuantas semanas. Tenemos una nueva película de Viernes 13, pero hasta el momento no se sabe absolutamente nada, solamente que va a ser dirigida por Breck Eisner, y está en preproducción. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una película dedicada a Winston Churchill, dirigida por Joe Wright. Interesante. Tenemos Jeepers Creepers 3, que es una película que fue de culto en su momento. Yo solamente vi la primera, me pareció algo bobalicona, pero pues bueno. Tenemos una película de la Barbie en imagen real, creo que más tirada por la parodia, protagonizada por Amy Schumer. Tenemos South Legacy, supuestamente. Supuestamente viene una nueva película de Saw, del Juego del Miedo, y la tendremos ahí presente. Hasta el momento no se sabe bien. ¿Ese cierre la séptima parece un cierre perfecto? Vamos a ver cómo. Sí, a mí también me gustó realmente. ¿Cómo lo vuelven a abrir? ¿Cómo continúan? Sí, no se conoce la trama y está dirigida por Michael Spearing y Peter Spearing. Y también tenemos el otro año una película de Arayna Aronofsky, que hasta el momento no está titulada. Sabemos que es una especie de drama, está protagonizada por Jennifer Lawrence, Ed Harris, y habla como una especie de... Harris es fabulosa. Una especie de matrimonial que llega un tercero como que en disponerlos a ellos, no dice más. Tenemos el capítulo 4 de Insidious, que a Carlos le ha gustado mucho. Sí, he disfrutado muchísimo. Solamente vi la primera, me gustó mucho. Sí, me gustó mucho. Está dirigida por Adam Robitel y supongo que repite el resto. Sí. Tenemos Annabelle 2. A mí me gustó la primera, pero de pronto porque me la vi a las 2 de la mañana solo en la casa y de pronto eso predispuso. A mí sí no me convenció mucho. Tenemos la tercera película de Los Pitujos. Yo no he visto ni la primera y espero no ver ninguna. No, no, yo tampoco. No, yo me vi la primera y sinceramente no entiendo por qué. Estos son de esas cosas que le generan nostalgia a toda la gente, menos a mí. O sea, a mí realmente no. Ni esto, ni las Tortugas Ninja, ni Transformers. No, yo le tenía mucho cariño a Los Pitujos de la serie de niños, pero no, no me provoca realmente ver la serie. Y tenemos una propuesta que me llama mucho la atención que se llama Paddington. Paddington 2, la segunda parte, que tiene que ver con un osito. La primera me parece completamente encantadora. Es una comedia familiar británica, completamente británica. Un osito que llega de unas tierras inhóspitas, creo que es el Amazonas, yo no sé, a vivir con una familia británica y hay una especie de cazadora furtiva que lo está siguiendo. Y el osito juega como con toda la dinámica de la persona extranjera que llega a un sitio que no conoce y a familiarizarse con una sociedad que no conoce. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho la primera y me parece muy interesante esta propuesta que traigo en una secuela. La están filmando. Está dirigida por Paul King y protagonizada por los mismos que estuvieron en la primera parte. Carlos, ¿qué otra? Así por mencionar la lista, ¿qué más ves? Tenemos Alien Covenant, dirigida por Ridley Scott. Continuamos con la saga. La secuela de Prometeo. Disfruté mucho Prometeo a pesar de que la crítica no fue muy amable. Repite Michael Fassbender, que es un personaje interesante. James Franco aparece también en el reparto. Sí, interesante. Uno de los actores pues digamos de bastante movimiento y cartel en los últimos años. Tenemos de la neta de los simios. Guerra. Guerra, sí, que digamos pues que es la tercera parte, continúa como la trilogía, que es interesante porque digamos la pentalogía de la década del 70, 80 fue muy poderosa. Vamos a ver si logran algo parecido. Dirigido por Matt Ripps, Woody Harrison en la película, Andy Serkens, Steve Samp. Vamos a ver qué nos pareció. Yo me vi solo la primera, me pareció bien. Disfruté mucho la primera. Y la doce parece. La segunda también me gustó. Me gusta mucho, le tengo un cariño especial al universo del planeta de los simios. Bueno, Power Rangers. Yo realmente nunca fui fanático de las series de la televisión de los noventas, entonces no soy cercano. Perdónenme la audiencia, pero yo creo que uno busca apatía en el diccionario y aparece una foto de referir a... Perdón, pero es que en serio que esto a mí no me... Sí, lo que me sorprende bastante es Brian Cranston dentro del reparto. Es que él prestaba mucho su voz para ser monstruos, que son como un constante ataque de caillús a la ciudad. Siempre estaban mucho las voces. Pero de resto realmente no me llamó mucho la atención. La Bella y la Bestia, que está siendo muy esperada como por toda la cosa, digamos, alrededor de la reconstrucción aparentemente finigna del clásico animado de Disney. Obviamente tener al encanto de Emma Watson dentro del reparto, etcétera, etcétera. Las películas como esperadas un poco. It. Ah sí, un remake de eso, del payaso. Del payaso sí, que es interesante. A mí también me gustaría verla. ¿Esto es de Stephen King o no? Sí, el libro sí. Exacto, el origen, digamos, literario de la película. El actor es Bill Skargard. Lo importante, bueno, es que es un remake de una de esas películas, digamos, de los ochentas muy queridas. Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. Esta sería quinta película. La quinta película. A continuación, ya no está Barbinski en la dirección. No. Solo lo habíamos conversado en un próximo programa. Solo vuelve Johnny Depp. Sí. Y hay un juego. ¿Y Jeffrey Rush también está prometido dentro de la historia? Yo realmente no sé. O sea, a mí las primeras tres me parecen bien. La cuarta sí, eso se fue para atrás. Yo disfruté mucho de la trilogía. Es encantador. No, no, sí, sí, sí. Jumanji, el aparentemente remake de esta película tan querida por vos. De hecho, hasta dicen que es una especie de secuela. ¿De secuela? Ah, bueno. Yo no sé qué piensan hacer, supuestamente. Tirado como que más por el lado humorístico, tampoco sé qué piensan hacer. Dwayne Johnson de nuevo. Sí, protagónico. Protagónico en esas películas. Star Wars Episodio 8. Claro, cómo se nos olvidó. Sí, sí, lo que pasa es que como es para final de año. Sí, sí, sí. La tenemos allí pendiente. Pues obviamente lo que esperaríamos allí es la historia de Luke Skywalker, que nos quedó pendiente. Tom Harding está prometido para esta película. Sí. Sí. Vamos a ver qué pasa y qué personaje interpretaría. No lo vimos en el anterior. No, no. Porque no estoy equivocado. Ghost in the Shell, que la alcanzamos a mencionar. Sí, claro. Para mí el mejor tráiler que sacaron este año es ese. El tráiler como tal. No el teaser que analizamos aquí, sino el tráiler. El tráiler absolutamente encantador. Pues obviamente sabemos bien está allí Scarlett Johansson siendo el personaje protagónico. Esto es una película de cyberpunk. Famosa, pues efectivamente, su versión animada en los noventas. Con School of Iceland. De la que también ya hablamos hace dos semanas sobre ese universo compartido. Compartido. Cars 3, que la mencionamos en algún momento también. Digamos como continuaciones. Una película de Luc Besson, que yo le tengo un amor particular que se llama Valerian y la ciudad de los mil planetas. Yo no tengo información. Está protagonizada por Dean Dehan también. Ok. Que Luc Besson es un actor que le tengo un amor especial. Veo que está Ethan Hawke, que es unos actores interesantes dentro del género de ciencia ficción. Y Drinks, Señales, que es una película dirigida por Javier Gutiérrez. Está Vincent Donofrio, que es un actor que Juan y yo le tenemos un amor muy especial por su personaje dentro de la serie Daredevil, el querido Kim Pins. Vamos a ver qué nos traen esas películas. Está Drinks en la que estamos hablando del Aro 3, la tan mencionada Aro 3, que esperemos que llegue pronto. Esperaba que llegara para octubre, pero pues... Bueno, se quedó. Carlos, palabras finales ya como último programa de este año. No, no. Un feliz año para todos. Esperamos vernos en febrero, que nos escuchen por obviamente la emisora de la Universidad de Manizales, por las redes sociales. Es un placer poder conversar con ustedes de Obrecine. Listo. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado durante todo este año, por hacer de este viaje algo tan interesante, tan maravilloso y tan enriquecedor. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y feliz año nuevo. Sigan viendo más cine. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.